carlos hola carlos hola carlos carlos este es hermano de carlina 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 de la carita de carlina hola qué bonita qué pasa a ver los bajáis y andamos un poquito con ellos te cuida la candela no no salto para ella díaz mirá qué gordos mía que barriga tiene Y Toki era este, ¿no? No se alucía que tienen cuatro o tres meses Eso, con la hermanita, a ver Vamos al solecito un poco, venga Venid para acá Vamos al solecito Hola Venga, andad, andad para arriba Muy bien ¿Eh? No, no creo, pero no te acerques Por eso No sé Si Diego Ven, camina Ay, qué bonitos son Hola, qué chicos más bonitos Ay, qué chicos más bonitos ¿Eh? ¿Qué preciosa? ¿Eh? Bueno, este era Carlo, ¿no? Carlo y Carlina Y Carlina, mira qué contenta le pone Carlina ¿Eh? Bueno, adiós chiquis Adiós Adiós Adiós